En el marco de la Semana de la Internacionalización, la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Pasto realizan el Encuentro Binacional Empresarial Pasto Perú, en donde se dan a conocer las oportunidades a nivel comercial entre el municipio y el mercado peruano. Digamos que parte de la estrategia de internacionalización que tiene la Cámara de Comercio es realizar alianzas estratégicas con instituciones de otros países. El evento cuenta con conferencias y muestras empresariales relacionadas al turismo, artesanías, joyería, productos cosméticos, café, entre otros, que exponen la diversidad comercial entre ambos países y que espera recibir a otros países como Ecuador en los próximos días. Hemos venido con una agenda apretada, llena de actividades en varios ámbitos y uno de ellos ha sido el económico comercial. Hoy en día hemos tenido ahí unas presentaciones, no sé si las han podido escuchar, pero muy interesantes respecto a las oportunidades de negocios y de comercio que tenemos entre nuestros países. Y bueno, han sido presentaciones que, digamos, no se han quedado en términos generales, sino han aterrizado hasta mencionarnos qué productos tienen posibilidades de negocio en uno y en otro país. Los compromisos de este encuentro consisten en poder concretar las negociaciones entre los empresarios de los diferentes países y trabajar por un fácil acceso de los productos al mercado.